Noticias Caracol. Noticias Caracol. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está metida? Ese tipo de cuestiones. Y ya eran como respuestas más como, ay, tú no me quisiste ver, amor, pero celos como tal, no. Por una persona puntual o situaciones de celos, celos, no. La joven también contó a la fiscalía en este juicio que la mañana siguiente a la muerte de la joven Ana María Castro estuvo contactándose con Paul Naranjo, quien le aseguró que había dejado a la joven universitaria con Mateo Reyes y que la había dejado viva esa noche en la calle 80 en la ciudad de Bogotá. Señala que a partir de allí no sabe qué fue lo que ocurrió con Ana María Castro. Esta es toda la información desde el norte de Bogotá. Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.